Mío Mío Sorprendido estoy yo Desde que te vi caminando por ahí me llamaste la atención Y te ojito te tiran y ninguno gana, solamente sé que yo Tengo ganas de llevarte pa' mi habitación Yo no sabía que tú eras una nena Mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginarte de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginarte de tan tranquila me salieras mala Pasamos la cocina y terminamos en la sala Un vuelo sin escala Y al final de esto Me saliste es mala Oh, 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 oh El novio tuyo que contesto no molesten Que en este juego de estrellas somos electos Dile que no me ronques, cuido con lo que proyectos Tengo que te presto y dímelo que aceptas Y al final de todo el tiempo esa es la verdad Que es un cien por ciento se está entera de maldad Que la banda no se quita Si es todo va un masoquista Y al final de todo el tiempo esa es la verdad Que es un cien por ciento se está entera de maldad Que la banda no se quita Si es todo va un masoquista Mal, mala, pero mala en el sentido que me encanta Tu eres mucho de lo que a mi me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tu eres mucho de lo que a mi me hace falta Y quien se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yo soy rey como líder Le acerque porque la vi muy buena No tuve que hacer mucho pa' enredarla Me dijo que fumaba de la buena Y fue que me di cuenta que era mala, mala Mala ya la jefa de mi cartel Muy mala conocida que buena por conocer Y ahora esta la muerte como dice Anuel La mía es una Tokyo de la casa de papel Yeah Y ella sabía Que yo era el gato que por mala que ella fuera Le daría lo que quería Hasta el otro día Tu sabes que puedes repetir Cada vez que vengan de mi Yeah Mala, pero mala en el sentido que me encanta Tu eres mucho de lo que a mi me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tu eres mucho de lo que a mi me hace falta Y quien se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yeah Ella quiere que la rescate y que la amarre de la cama No quiere que la desate Y tu novio que está entrando no se mate Porque al final prefieres chingar conmigo entre dos negros mate Me dice que me vi le late Que tiene una amiga prepa Y quiere que la contraten pa' lo mino en lo más oscuro del yate Y de recuerdo quiere que chingando coge la retrata ¿Tú te acuerdas? Baby yo sé que tú te acuerdas cuando hacías con la almohada tu muerda De las cosas que se hacían con el brother y conmigas Antes de que los feos los troncaran en una celda De los baños con espuma Te acuerdas cuando sin mano tu tocabas y la luna No te importan las alarmas dentro del hotel se fuma Se toca con el pote y con eso se desayuna Bala Barra como en el pecho una bala Recuerdo cuando lo hacíamos hasta en la sala Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me saliera esa bala El Lido Eh, eh, que no se te olvida Ay, sí Conocemos los maricos, bebé Music Casper Con Nío García El Niño El Indica Chori Complete Fico Un Delido En la calle controlamos Chico Parcero Chari Metronismagical Nelson Donde la Magia Ah El Indica Reiko El de Colombia a Puerto Rico mandamos nosotros parcero Ay, que music Brrr Del Brute Boys Y el de siempre This is Cheston, Cheston, Cheston Ocasio Esquignante Time م ministers Nancy Ocasio La Ya La Se T T Gracias.